Este martes, el activista por la CDH, Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, inició una huelga de hambre por motivo de la omisión a la Ley de Personas con Discapacidad por parte del Congreso Estatal. Florencio Ubaldo, quien es chef de profesión y forma parte del Consejo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, expuso que otro motivo principal de su huelga de hambre es exigir la instalación de un elevador en las instalaciones del Congreso Estatal, obra que se estima en 2 millones de pesos. Por tal motivo, el activista apuntó que no levantará su huelga hasta recaudar los 2 millones para el elevador o hasta que su cuerpo ya no le permite llevar a cabo dicha acción. Yo aquí estoy haciendo el trabajo de ellos, estoy juntando para el elevador aquí en el Congreso. Mañana que sea la sesión, pues voy a interrumpirles la sesión y les voy a preguntar a quién les voy a empezar a dar el dinero porque yo, una de dos, o me resuelvo en ellos o yo me voy a estar aquí hasta que junte para los del elevador, pero como protesta bajo huelga de hambre. De igual manera, informó que desde hace cuatro años el Congreso aprobó algunas formas en pro del sector con discapacidad. Sin embargo, los mismos legisladores no la cumplen. Yo como ciudadano, se me exige que yo cumpla la ley dentro de la sociedad en la que vivo. Vuelvo a decir, si yo transgredo la ley, sé que me van a sancionar, pero a ellos no hay quien lo sancione por transgredir la ley. Están trabajando fuera de la norma, fuera de la ley, que ellos mismos hicieran. Exhortó al titular de la CDH, José María Cáceres Olorzano, a que de una vez emita una recomendación al Congreso Estatal y anticipó que el próximo miércoles irrumpirá en la sesión extraordinaria del Congreso para pedir comisionar a algún diputado que así lo quiera a recaudar los dos millones de pesos. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!